Me gusta el bolero Y la salsa Me gusta la guajira y el son Me gusta la rumba, la timba La chara en el guaguacón Y ahora traigo descarga pa' que te enteres Y si tú quieres empezar la rumba Traigo la percusión Trae la clave, el timba, lo cuero Y que empiece el bongo Vaya pito El pop de la calle With the minor percusión Repica bongo Repica bongo Repica Repica Zumbafito Bueno, 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 bueno Empezó el bongo Después la conga Ahora la cosa se puso pa'l timba Pa'l timba Y que rico Y así empezó el bongo Después la conga Y ahora el timba Y ahora la cosa se puso pa'l timba Pa'l timba Y ahora la cosa se puso pa'l timba Pa'l timba